Saludamos a todos los amigos 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 ¡Vení a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa! ¡Vení a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa! ¡Vení a tu chapa, tu chapa! ¡Vení a tu chapa, 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 tu chapa, tu chapa, tu chapa! ¡Y pa' mí! ¡Vení a tu chapa! ¡Vení a tu chapa, 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 tu chapa, tu chapa! ¡Vení a tu chapa, tu chapa! ¡Vení a tu chapa, tu chapa! ¡Vení a tu chapa, tu chapa! Cuando me fornucho... ¡Taballero! ¡No sé qué me pasa! No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave... La llave, la llave... ¿Dónde está la llave? Vente a manos cuantos tragos, comí con palos y viento Aún tengo la llave, aún tengo la llave Cuando me borracho el tuc-tuc No sé qué me pasa, no encuentro mi casa No encuentro la llave Y la llave, y la llave, y la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave A ver amigos de préstamos, ya está por acá, presente Miguelito Cuando me borracho el tuc-tuc No sé qué me pasa, no encuentro mi casa No encuentro la llave Cuando me borracho el tuc-tuc La llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? Bueno, saludos ahí a los muchachos del Club Juventud Pascamán Les da la invitación para el 3 de marzo Allá en Sonchaj Allá estarán participando Participando, saludos A los amigos ahí del Club Juventud Pascamán Saludos Al tijera y al machete Saludos ahí a los amigos Saludos a los amigos Tantos casos de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico Y no ha gastado en comprar a las flores Ahora tienes Que te pague El cabrillo que siempre has tenido Y pero un día Que no haya plata Y vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo te siento de ser Porque fuiste Mal a pagar Nunca más pensaré Lo que es Ya, 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 ya Ya, 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 ya Nunca más pensaré Lo que es Saludos a la familia Castro Saludos a la familia Santos Algo Domingo, familia Castro Acérquense a mi mesa por favor Les quiero confiar de mi alegría Que sirvan más botellas de licor Y al fin la noche es joven todavía Que sirvan más botellas de licor Y al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa por favor Hagamos un ambiente de locura Los grises que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los grises que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Si acabas y la bebes ni un jalón O antes si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Cosemos hasta el último segundo Por mucho que te cuidas valedo Jamás saldremos vivos de ese mundo La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte música romántica Es poder dejarte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Oye con música romántica Oye con música romántica Se llena de amor Y se llena de ternura el alma Del odio de amor Pasión que me desgarra Corazón para dos Sé que en verdad se ama Oye con música romántica Me puedo aclarizar, aunque me hagas falta Hasta te puedo besar, aunque lejos no me vayas Porque mi voz estará, muy dentro de tu alma Y no más y caballeros, seguimos con la música Esperamos que le está pasando bonito ya en esa tarde Amigo de Jardín de los Cimientos, San Martín de los Bajos Continuamos Ahí se llama el amigo Machete Machete, Machete Si te va a pasar, si mañana no me sirves Y dejo que asimilar, que por este soñador Ya no tienes interés De una fruta en prioridad Y tu centro de atención Y dejo que asimilar, que si estuve y ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar, un hombre normal Que voy a estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sufreír, para que pase desapercibida Mi tristeza ¡Oyelo! ¡Oye! ¡Oye! Me encantaría Poder causar lo que racione en tu cuerpo Tal vez un poco inclinado a los cabezos Me encantaría enamorar tu corazón Me encantaría Me encantaría Ser el motivo de que se te escabe el sueño Que sea mi nombre el que te llene Tu valerdo De cada olvido quiero ser yo Mi corazón Me encantaría Ser tu alegría Ser tu mayor motivación De cada día Tierra en tu cama Bebe tus ganas Como el que bebe Solo el fin de semana Me encantaría Están desplazando en tu vida Se tuve el terreno Se duro Se duro Sin despedida Te doy Cuéntame que esconde tras tu mirada Dime que esconde lo que te haga mal Yo estaré contigo para protegerme Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada aburre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verse feliz cualquier tontería Vivo finalmente de ti enamorado Quieres la fragancia de las flores entre ti Todas las flores pienso gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Hay tanta ternura dentro de tu corazón Y cada día va creciendo más mi amor De por ti que la tristeza ahora siempre se marchó Doy gracias al destino Este punto y mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Oigras en tu serrisa Mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Respetaste mi ilusión Niña de mi corazón Oigras en tu serrisa Una saluda de los ríos A la familia Castro